Elementos de la Guardia Nacional se unieron a Protección Civil del Estado en la búsqueda de dos personas que permanecen desaparecidas tras el paso de la tormenta tropical Jana por Nuevo León. La búsqueda, que ha sido reforzada con voluntarios, corporaciones de distintos municipios y ahora la Guardia Nacional, tiene además el apoyo de un helicóptero y rescatistas con equipo acuático en el lecho del río La Silla y el río Pesquería. Dichas corporaciones mantienen la búsqueda de un menor de 11 años que cayó a la corriente del arroyo del Topo Chico en su cruce con Rodrigo Gómez, así como de un adulto que fue arrastrado por la acumulación de lluvia en la calle Fresador y Alfonso Reyes en la colonia 15 de septiembre en Monterrey.